Música Especiales de Lezamacá, muestra lo mejor que tiene Boyacá Música En los especiales de Lezamacá, los hechos y los personajes que hacen historia Por eso en el día de hoy tenemos un personaje muy especial, muy cotidiano Pero a la vez un emprendedor y un hombre con visión Esta es la historia del empresario de Arepas Los Andes Escuchemos este relato tan hermoso que hace acerca de cómo fue paso a paso Llevando a su empresa al lugar donde la tiene en el día de hoy Sean todos bienvenidos Sin la ayuda del Banco Agrario no hubiera podido empezar porque Yo vengo de una familia muy humilde Entonces no teníamos ni los recursos ni cómo hacer una buena fábrica Porque fue lo fundamental para poder ampliarnos la fábrica para que nos pudiera dar el INVIMA Entonces me tocó adecuar la bodega y todo, entonces fue gracias al Banco Agrario que empezamos Esta es la vereda del Gacal, acá en esta casa fue el inicio de la fábrica de Arepas Hace 18 años empezamos a hacer las Arepas Y estaba su mami Todo, sí, inclusive ahorita le voy a presentar a mi hermana que fue la, o sea Yo las comercialicé pero le voy a mostrar a la persona Que fue la que sabía hacer las Arepas Fue con la que empecé cuando formule las Arepas Y esta casa es la de su mami Esta casa es de mi mamá Vamos siguiendo Esta es la primera parte de Arepas Con la que empezamos Este es el primer horno que todavía funciona Hace unos 17 años ahora funciona el mismo horno y haciéndole Este es el primer sistema No se preocupe Y este es el doblado, el doblado, el doblado que es muy distinto Pero esto es como sebra, como sebraban la hermana, la dignidad Bueno y su merced, ¿de dónde se le dio la idea de hacer esas Arepas? Antes primero, ella es mi hermana, ella es la que inventó las arepas, ella es la que inventó las arepas, la sociedad de las arepas. Ellas las hacían y yo las vendía. Él lo dijo. Pues nosotros hacíamos queso, yo hacía queso para ir, entonces siempre íbamos a Tunja o a Bogotá, nos pusimos a... en teoría voy a empezar a hacer arepas, yo veo que eso me va... como bien hacían mojabanas y las vendían a 15 días, entonces ya dije, vamos a hacer arepas, entonces ya inventamos hacer arepas, y ya mi hermana dijo, entonces hagamos una cosa, hagamos una sociedad. Dijo, mi hermana las hace y yo las vendo. Y así empezamos haciendo poquitas, empezamos haciendo poquitas y haciéndolas en un poco. La verdad empezamos haciendo. Entonces yo las hacía, así hacíamos 50, 60, y él iba y las vendía, y después ya más, entonces ya... Aquí era un villar, acá era un villar. Entonces un día vimos un rindo que tengo, y mi hermano le dijo, ¿por qué no las hacía acá? Entonces hicimos unos rindos acá, y ahí empezamos a hacerla. Pobre, pobre. Primero fue cobre. Y ya nos dijeron que no, que no nos dejaban ocupar nada, eso era así, la verdad, sobre lo que tocó cuidar en la tierra. Entonces ya nos dijeron que tocaba ir a hacer las ofertas, que vivimos con coqui, y ya también nos salió muy caro. Entonces ya un hermano inventó a hacer las ofertas con gastos. Y empezamos a hacerla, tenemos un colegal, y ahí dijimos, si se pueden hacer, luego empezó a hacer el otro. El negocio de arepas empezó en la vereda del Gacal hace 18 años. Empezó como un negocio con una hermana, que yo tenía la cooperativa del colegio, entonces le llevamos las arepas para venderle a los profesores. Entonces pues ellos decían que las arepas eran buenas, que por qué no las hacíamos a vender, pues a mí me daba pena nunca salir a vender las arepas. Hubo un paro como de dos meses, entonces la situación obligó a que tocó dejar la pena a un lado, y salir a vender las arepas. Empezamos tres tienditas en el pueblo, nos empezaron a dejar, y empezó a gustar las arepas. Ya después, como a los seis meses, un señor de Tunja llegó, le gustaron las arepas, y dijo que la esposa de él estaba, sí, sin hacer nada en Tunja, que por qué no le vendíamos las arepas a ella, para ella distribuirlas. Y en sí, en realidad, ya fue la que nos empezó a abrir el mercado de las arepas en Tunja. Ahí empezamos con las arepas, duré en la vereda más o menos como diez años, hace ocho años me vine para el pueblo. Ya estando en el pueblo, fue más accesible a la gente, que venían los muleros, que venían por ejemplo de otras regiones, entonces ya empezaron a llevar las arepas, empezaron allá por otros lados, gracias al Banco Agrario también, ellos fueron los fundamentales que me prestaron, ellos me prestaron la plata para hacer la casa en Zamacá, donde monté el negocio, ya más o menos que no llevo once años, ellos me prestaron para hacer otro negocio, que ustedes están viendo también, también a la Gobernación de Boyacá, que me colaboraron con el INVIMA hace más o menos seis años, ya fue donde empecé a abrir mercado en Bogotá, ya con el INVIMA y en las otras regiones del país. Este fue el comienzo de la fábrica de Palmas Unidas. Música 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 Música